El gobierno español ha dado su visto bueno a que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sea nombrado enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, según ha confirmado el ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel García Margallo. En una entrevista, Margallo dijo que van a ayudar a cualquier propuesta de mediación por lejanas que sean las esperanzas de que eso tenga resultados. De esta manera se confirmaba la información que adelanta el país. Margallo siempre ha apoyado la labor de Zapatero en Venezuela, aunque se ha mostrado escéptico sobre sus posibilidades de éxito. Según ha dicho, él ha hablado del nombramiento de Zapatero con la responsable de la política exterior europea, Federica Mogherini, y el propio Zapatero ha conversado con el jefe de Ejecutivo en Funciones, Mariano Rajoy.